Daniel Moreno Castellanos, delegado especial del Comité de Cultura Nacional de Sindicato Mineral. Ahorita estamos en el evento de lo que fue la toma de protesta de la presidenta electa del municipio de Minatitlán. ¿Cuál es la relación actualmente que llevan con el municipio? Muy excelente con la presidenta entrante, la señora Lidia Figueroa Larios. Tenemos una excelente relación desde más de 40 años de conocernos. Y la verdad es una mujer muy entusiasta, sobre todo muy honesta en todo su trabajo que realiza. Yo ya he trabajado mucho desde que ella trabajaba en el IMSS, ella estaba en el clínico de la Seguridad Social. Me tocó trabajar ahí resolviendo problemas de los compañeros y sus familias y la verdad es una excelente persona. ¿Cuál va a ser la relación que llevarán a cabo el sindicato por parte de ustedes y el ayuntamiento? Una excelente relación. Ella contará con todos nuestros sindicatos mineros, nuestros agremiados, para que su trabajo en el ayuntamiento deje huella. En beneficio de todo Minatitlán y sus comunidades. ¿Qué proyectos actualmente llevan a cabo? ¿Proyectos con ayuntamiento? Pues ahorita no, no tenemos ningún proyecto. Apenas vamos a iniciar con la señora Lilia y vamos a platicar cuáles serían los proyectos más prioritarios para iniciar. ¿Hay algún planteamiento en el tema de salud, educación, por ahí el tema de seguridad, algún tema que usted quiera plantearle? Sí, de hecho los temas nos hemos planteado desde la campaña, lo que es referente a la salud, la seguridad, la educación y erradicar la drogadicción aquí en el municipio. Y incrementar el deporte para nuestros hijos, para nuestras familias, jóvenes, que realmente Minatitlán sea un Minatitlán sano. Ok. ¿Cuántos, actualmente el sindicato cuántos agremiados tiene y cuántas familias representa? Sí, aquí en Minatitlán tenemos 700 agremiados que pertenecen a la sección 181 del sindicato minero. Ok. ¿Algo más que quieres agregar? No, solamente desde este medio desearle mucho éxito a la señora Lilia Figueroa Larios, así como a su cabildo. Mucho éxito y que va a contar con todos los minatitlenses para dar buenos resultados. Muy bien. Muy bien.